Raquel Arias deja música cristiana y vuelve a cantarle al mundo. La famosa merenguera Raquel Arias salió de la música cristiana para volver a sus raíces en la música secular. Una muestra de eso es que en la ciudad de Santiago hay vallas publicitarias y lugares vendiendo boletas para su regreso, pautado para el 17 de agosto en el centro de diversión Monte Bar. A la intérprete del exitoso merengue típico ¿Por qué te fuiste dulce amor? La escuchamos en las estaciones de radio con una canción titulada Aficia de Ti, disco que posee buena musicalización, letras y arreglos, además de un video en Youtube que cuenta con más de 40 mil visitas. Es bueno recordar que en el año 2016, en medio de su gran pegada, Arias llegó a recibir ofertas de contratos internacionales que superaban los 20 dólares millones de pesos para volver a cantar música para el mundo, oportunidades que rechazó por ser una cantante de música exclusiva para Dios. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita.